Ah, vamos a ver que hay en la televisión ahora Como nombre del baile y como nombre de la... Si no, y no son todos los videos Uno de los productores de estos videos Vasura, vasura Lo que están diciendo sobre pornografía en televisión De lo que se está pasando en televisión Pero no se preguntan que demonios ellos no han hecho Para educar los valores Para presentar cosas de calidad Que en la propia estación del gobierno de Puerto Rico No se presentan programas de niños decentes Que se requiera capacidad productiva, intelectualidad Y conocimiento de valores Pero eso no se fija, doña Verda González Ni los demás legisladores Que disfrutaron, dicho sea de paso La sesión de investigación donde le presentaron todos los proyectos Todos los videos que ellos reclaman que son sucios Ninguno protestó cuando los estaba viendo Cierto es Pero ni modo Esas son las cosas que pasan en este país ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Llega la noche y te cambias la ropa, la disco viste sexy porque eres una zorra, todos los hombres con tu cuerpo tu descontrolas, pero esto no es pro mamá y yo voy a toa, me llaman Yagutou, el negrito del suzón, me la pone reggaeton y me acompaña en magic floor, quiero ver tu cuerpo entrando en calor, sexo, pasión y sudor. Esa mujer es para mi, yo tengo algo para ti, que se va a hacer toda la noche, no te más cerca de mi, si te gusta el caramelo, cómeme completo, con la dulzura de tu peso me derrito entero, pasar la noche contigo es lo que deseo, tu pensando en el cielo y en tu cuerpo entero, y si te gusta y me gusta ya tu sabes lo que vengo, comenzó el perreo. Una a una, todas ellas, como bailan en la discoteca, las hay morenas, rubles y trigueñas, las ves como perrean, después se me entregan. Ajá, una a una, todas ellas, como bailan en la discoteca, las hay morenas, rubles y trigueñas, las ves como perrean, después se me entregan. Dale, dale fuerte a todas las llanes, dale, dale fuerte pa' que ellas bailen Sacudete más mi duro, báilame más mi duro, sé que te va a gustar y yo te lo aseguro Sacúdete más mi duro, báilame más mi duro Sé que te va a gustar y yo te lo aseguro Cada preparada que la música no se acaba, quien canta Hombre que te cita con palabras, a da cadabra A con que suba esa pala, el hipno se te nota Solo yo la nalga, comienza el baile que yo compre En el ámbito lento, violento, me pongo la pira en tu cuerpo Es que soy bellaco desde muy pequeño Mami, ahora es que empieza el sexo Así comienzo, suavemente, Magic Blonde Para la nena que le gusta el reggaeton Por eso baila, 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 mueve Es un estilo celeste que te contiene Solo quiero yo, una linda chica Para enseñarle a mover mi melodía Por eso para, para, ya sé lo que quiere en la gata Movimiento de cintura y me yackeo la madrugada Por eso para, para, ya sé lo que quiere en la gata Movimiento de cintura y me yackeo la madrugada Por eso chica, me gusta tu figura Como me enloquece y de eso no hay duda Una a una, todas ellas Como bailan en la discoteca Las hay morenas, rubias y trigueñas Las ven como perrean, después se me entregan Una a una, todas ellas Como bailan en la discoteca Las hay morenas, rubias y trigueñas Las ven como perrean, después se me entregan Una a una, todas ellas Como bailan en la discoteca Las hay morenas, rubias y trigueñas Las ven como perrean, después se me entregan Una a una, todas ellas Como bailan en la discoteca Las hay morenas, rubias y trigueñas Las ven como perrean, después se me entregan What's up man? Yo es lo que estaba Lobe y Morales, a.k.a. Neverly Moe Es porciones, let's go Vamos pa' la disco, el pompo como sea A veces salen finas, otras veces salen cueras Pero lo que importa es pasar la bellaquera Vamos pa' la disco, pero vamos como quiera Vamos pa' la disco, el pompo como sea A veces salen finas, otras veces salen cueras Pero lo que importa es pasar la bellaquera Vamos pa' la disco, pero vamos como quiera Vamos pa' la disco, pero vamos como quiera ¡Suscríbete! 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 Mueve tu cuerpo, dame, dame, dale y echa pa' acá que estoy caliente y yo te pongo a sandun. Y al perejo al frente, perreo por detrás, las nenas bailan y no paran de gozar. Mueve tu cuerpo, dame, dame, dale y echa pa' acá que estoy caliente y yo te pongo a sandun. Y al perejo al frente, perreo por detrás, las nenas bailan y no paran de gozar. Y la lenta en el ritmo que te cuenta, tú sabes, tú siempre te las diventa. Mueve tu cuerpo, dame, dame, dale y echa pa' acá, que estoy caliente y yo te pongo a sandun, y al pereo al frente, perreo por detrás, las nenas bailan y no paran de gozar Mueve tu cuerpo, dame, dame, dale y echa pa' acá, que estoy caliente y yo te pongo a sandun, y al pereo al frente, perreo por detrás, las nenas bailan y no paran de gozar Mueve tu cuerpo, dame, dame, dale y echa pa' acá, que estoy caliente y yo te pongo a sandun, y al pereo al frente, perreo por detrás, las nenas bailan y no paran de gozar Mueve tu cuerpo, dame, dame, dale y echa pa' acá Que estoy caliente y yo te pongo a sandun Ya te debo al frente, perreo por detrás Las nenas bailan y no paran de gozar Tú tienes algo que me está provocando Quiero besar tus labios y tu cuerpo a apretarlo Mi cuerpo está sudando y no puedo controlarlo Quiero que tú y yo, nena, formemos un orgasmo Tú tienes algo que me está provocando Quiero besar tus labios y tu cuerpo a apretarlo Mi cuerpo está sudando y no puedo controlarlo Quiero que tú y yo, nena, formemos un orgasmo Yo quiero verte sudar, quiero escucharte gritar Tú quieres por delante y también por detrás Esa nena me tiene loco Cada vez que por su cuerpo me patina el coco Me pongo bellaco y se me para el poco Él me dice, metele mano, dale pa' abajo Déjate llevar por tus instintos de macho A menos que seas pato Párame el caballo que hasta ahí llegamos Me convierto en piedra y rápido la ataco La culpa es de ella que hace rato me está provocando Sus ojitos tiernos están brillando y parpadeando Su boquita linda a mí me está señalando Su rico perfume a mí me está provocando Y el bicho a mí se me está parando Ponte tu brava conmigo Ponte tu fresca conmigo Ponte bien bella conmigo Sé que te gusta mi estilo Te puyo con mi gran filo Cuando te llevo a la... Tú tienes algo Que me está provocando Quiero besar tus labios Y tu cuerpo a apretarlo Mi cuerpo está sudando Y no puedo controlarlo Quiero que tú y yo, nena, formemos un orgasmo Tú tienes algo Que me está provocando Quiero besar tus labios Y tu cuerpo a apretarlo Mi cuerpo está sudando Y no puedo controlarlo Quiero que tú y yo, nena, formemos un orgasmo Me os parejo los delos Y no podemos controlarlo Se calculan Y no puedo controlarlo Tu feelas me ha den slavia No puedo controlarlo Y no puedo controlarlo Y no puedo controlarlo Si crees que estás en algo, ¿sabes qué? Para usted va esta canción titulada No estás en nada Si eres de esta gente, quédate pendiente Pues aquí para ti vas dedicada Y no estás en nada Por ejemplo, si te crees intelectual Y al momento de hablar lo que oigo es pura bobada No estás en nada Si te crees el más civilizado Y has demostrado ser otro animal más en la manada No estás en nada Mis modales te han enseñado Y un lechón se va o tiene una vida más educada No estás en nada Si crees en la felicidad Y vives una vida en verdad demasiado de amargada No estás en nada Se presume de delgado Y para eso es un pelicano con tremenda papada No estás en nada Si llevas una dieta de comer chuletas, frituras y carne empanada No estás en nada Si uses ser vegetariano Y lo dices comiendo un hamburger plain ¿Por qué no te gusta la ensalada? No estás en nada Criticas a los gordos pareciéndote a barni Y a los flacos pareciéndote a la partera rosada No estás en nada Y si te pone guapetón Y te sacan de los sitios con un pescozón o una patada No estás en nada Si vives fronteando ¿De qué te la pasas gastando? Y tu cartera está bien desolada No estás en nada Créeme mano No estás en nada No estás en nada Hablemos de deporte Físico y turista Si a simple vista pareces una papasada No estás en nada Si juegas baloncesto y desde la banca molesto ves toda la jugada No estás en nada Si te crees el más bateador y arrancando el juego el lanzador te ponches la primera entrada No estás en nada Si quieres ser poseador y un chata da la mala pata que te jara esta bofetada No estás en nada Si tú usas esta vía para encontrar compañía y no consigues ni una doñita mellada No estás en nada Si dices que ella no te gusta y se asusta ¿Qué la quieres? No marco tu mirada No estás en nada Chicas, si dices ser caliente y al momento urgente emprender la retirada No estás en nada Si eres una dama y encuentran una foto tuya en una cama esposada No estás en nada Si tienes buena pareja y te buscas una corveja porque tienes una canción pegada No estás en nada Si estás aquí ya odio al dista y no cuadras ni en una pista No estás en nada No estás en nada Aquí nadie en particular yo le vine a tirar pero si te vas a picar busca pomada porque No estás en nada Y si piensas que esta canción que traigo yo nunca debió ser grabada No estás en algo Pero ¿Por qué? No estás en nada No estás en nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.